¡Hola! ¿Qué pasa claseros? Aquí Gonca de nuevo con otro vídeo de Clash of Clans y en el día de hoy os traigo un videito muy muy especial porque como veis ahí de fondo os voy a traer varios clips que he ido grabando desde que, bueno, han pasado unas semanas o sea, son clips de hace una semana más o menos, a lo largo de esta semana los he seguido grabando así que son distintos clips en distintos momentos de tiempo y os voy a mostrar cómo va el progreso básicamente de nuestra cuenta principal, la cuenta de Gonca que como veis es la más bonita, la que tiene las defensas a tope, la que tiene los héroes también a tope y ahí como veis lo primero que he hecho es gastar varios millones de recursos en Murete y también en poner a mejorar la luchadora hacia el nivel 6 y aquí como veis también pongo a mejorar el siguiente campamento, ¿vale? porque el objetivo primordial antes de la siguiente liga de guerra de clanes es subir un poquito el nivel de los héroes y además pues tener los 300 espacios de campamento que nos permiten los nuevos niveles de campamento perdón, del nivel 13 de ayuntamiento, ¿vale? Así que como veis aquí estoy un poquito echando cuenta, a ver que me sale más a cuenta mejorar y aquí decido poner directamente a mejorar una catapulta a nivel 2 porque va a ser bastante, bastante primordial tenerla a nivel 2 para la siguiente liga de guerra de clanes y tratar de hacer el mayor número de defensa posible, ¿vale? También, ya que estamos aquí en este punto, en el primer minuto del vídeo que tenemos de fondo pues todos esos millones de recursos que invierto en Murete recordarte, si no estás suscrito por favor, suscríbete al canal el crecimiento está siendo imparable, la verdad estamos ya rozando los 700 suscriptores cuando hace nada, éramos pues que 400 antes de Semana Santa como quien dice y somos ya casi 700, así que esto quiere decir que algo estamos haciendo bien Como veis ahí gastamos una pócima del constructor para tener los constructores pues durante 10 horitas funcionando a pleno pulmón, ya que teníamos aprovechando ese desafío del super lanzarroca, ¿no? Y aquí vamos a seguir mejorando en este caso pues como veis la reina arquera aunque antes creo que me voy a gastar todos esos millones de recursos que veis ahí de fondo en muros Yo creo que este tipo de vídeo os gusta a muchos de vosotros, ¿verdad? en el que se ve el progreso de la cuenta, cómo va evolucionando porque esto además no tiene ni trampa ni cartón básicamente os estoy mostrando semana a semana los distintos progresos que he ido haciendo en esta cuenta yo creo que está muy chulo, también por ejemplo los avances con respecto a los muros que como veis pues una vez farmeo y tengo muchísimos recursos si por ejemplo en este caso voy a poner una mejora de la reina arquera que me consume elixir oscuro pero no oro ni elixir rosado pues lo que opto directamente es por gastarme todo ese montante de oro y elixir en muretes y como veis ya poquito a poco pues cada vez tenemos más la verdad que todavía queda una barbaridad absoluta de muros para subirlos a nivel 14 pero bueno yo deseando además ese color azulito la verdad que me gusta muchísimo así que bueno como veis aquí estoy recogiendo muchísimos bonos porque ya os digo son clips grabados desde hace prácticamente 6-7 días y aquí bueno también pongo directamente a mejorar el ayuntamiento al nivel 3 para tener la defensa del ayuntamiento que también nos va a ser muy muy útil también el almacén para también aumentar esa capacidad de recursos y poder almacenar cada vez más que eso es también muy útil en estos niveles y además en este punto en el que estamos farmeando tanto así que pues acompañando al farmeo la continua subida de muros que ya os digo que yo soy un enfermo de los muros me encanta subir los muros a pesar de que sea un suplicio porque evidentemente son muchos recursos los que se requieren entonces aquí para finalizar lo que me planteo ya directamente es poner a mejorar el grandísimo centinela que está al nivel 40 y lo ponemos ya al nivel 41 bueno claseros pues este es el aspecto que tiene actualmente nuestra cuenta principal nuestra cuenta de gonca como veis en menos de un día voy a tener ya las dos catapultas mejoradas al nivel 2 y esto va a ser ideal para la próxima CWL del mes de mayo ya madre mía como pasa el tiempo en la que vamos a poder defender con nuestras dos nuevas catapultitas y yo creo que vamos a dar bastante bastante guerra también en 6 horas si me acaba el ayuntamiento que está subiendo esa tercera estrella y además como veis aquí en lo que sería el administrador de las tareas de los constructores vemos que también se me acaba la reina arquera que está subiendo al nivel 67 el almacén tampoco le queda mucho así que el resumen es que voy a tener que farmear a tope de recursos para poder seguir avanzando con la aldea lo más rápido posible en ese sentido la reina está subiendo al nivel 67 quedan unos 5 o 6 días para que empiece la CWL mi objetivo es subirla al nivel 70 antes de que empiece la CWL ¿vosotros creéis que lo consigo? yo creo que sí pero no sé si alguien va a apostar en mi contra y si es así pues que me lo haga saber en los comentarios pero si queréis nos apostamos eso ¿creéis que voy a llegar? o sea me voy a intentar proponer ahora mismo llegar al nivel 70 antes de la próxima CWL y eso son 6 días así que a ver cómo lo hago cómo lo hago pero bueno hay varias formas seguro que se os está pasando por la cabeza y yo creo que lo vamos a conseguir así que si lo veis correcto para terminar el videito de una forma mucho más redonda vamos a poner un par de ataquillos de farming simplemente por atacar con nuestras tropitas y ya que estamos en Liga Titán que acabo de bajar de Liga Leyenda que me ha costado una parabilidad que me bajen de Liga Leyenda llevo 3 o 4 días para bajar de las 4.900 copas vamos a aprovechar que tenemos ataques ilimitados para conseguir todos los recursos que necesitamos y a ver qué tal se da en Liga Titán ese farming bueno claseros pues vamos a atacar esta aldeita que es de Ayuntamiento 14 pero veo que las defensas están vajillas de nivel y están los almacenes llenos así que además tenemos un ejército con hechizos que yo normalmente también suelo atacar con hechizos de rayos pero en este caso me refería a que son hechizos de furia y de hielo así que vamos a darle a ver si podemos hacer algo aunque es verdad que no tengo rellevar únicamente tengo el rey así que es lo único que nos va a servir para hacer el funnel por lo tanto vamos a tirar por ahí un baby dragon vamos a tirar por aquí otro baby dragon para hacer el corte para el rey y ya el rey que se cargue el resto de edificios que están ahí en el lateral y vamos a tirar el hueso de dragones pues hacia el ayuntamiento para que después esperemos que vayan bajando un poquillo y bueno yo creo que se va a dar bien vamos a intentarlo de hecho hay que el rey de ahora el rey se pondrá con la muralla bueno le ha salido de un tesla así que perfecto y vamos a aprovechar a darle la habilidad del rey para que maximizar ese esa furia no esa rabia que se le da al rey con la habilidad y a ver si bueno no le ha hecho mucho a la luchadora así que bueno menos en nada tiramos como sabéis siempre los dragoncetes de esta forma tiramos lo que sería nuestra nuestra eso tengo que congelar por aquí este soblador que ahí nos va a fastidiar otra vez tengo que ir congelándolo vale nuestra máquina bélica que además tiene creo que dentro de un dragón infernal ya que estoy haciendo lo que serían los juegos del del clan usando un dragón infernal me dan creo que 1500 puntos de bueno de eso de clan así que es bastante bastante worth it vamos a tirar yo creo que el otro hechizo de furia a esos tres dragones cuando vayan bajando voy a tirar por aquí la luchadora y tengo estas cinco arqueritas que es para conseguir un poquillo más de de lo que sería porcentaje pero tampoco nos va a servir mucho más nos vamos a conseguir lo que serían muchos recursos en el ataque en sí pero si lo sumamos al bonus sí que se va a estar más interesante así que bueno buen ataque hacemos dos estrellas en el ayuntamiento 14 y bueno nos vamos a llevar como 20 y tantas copas y eso tampoco nos viene muy bien porque a ver si vamos a subir sin querer otra vez a liga leyenda que la verdad que ahora mismo no lo queremos también como veis no he entrado por la zona del elixir oscuro puesto que tengo los almacenes llenos ahí con 300.000 así que lo que quiero ahora mismo es oro y elixir y bueno con nos llevamos casi medio millón junto al bonus sería 800.000 de cada así que no está nada mal iba a decir así que vamos a darle a otro ataquito si queréis vale ok claseros pues buen botín también que me encuentro por aquí en este caso está sobre todo en las minas así que vamos a hacer un tipo de farmeo distinto que digamos no va a ser intentando llegar al ayuntamiento o haciendo de estrellas sino que únicamente me voy a centrar a lanzar los dragones en digamos por aquí donde están las minas que las veo más o menos llenas y también ir acompañando un poquillo de hechizos de furia y de congelación sobre todo la congelación por ejemplo para el águila a ver si se va activando ahora después voy a tirar por ejemplo aquí el rey ahí se va activando el águila así que tiramos por ahí por ejemplo la congelación vamos a tirar aquí pues una furia para esos dos dragones que están juntillos vamos a tirar por aquí estos dos bueno los dos baby dragon no tendría que haberlos lanzado juntos porque así digamos que no aprovechamos el ataque ese con furia que tienen los baby dragon pero bueno más o menos nos sirve nos hemos llevado ya prácticamente todos los recursos entonces lo que voy a hacer es acompañar un poquito por ahí a ver si ese dragón consigue llegar a ese almacén y voy a hacer lo propio por aquí con este dragón tirando aquí todos los los globitos que me quedan voy a tirar también aquí la máquina bélica voy a tirar aquí a medida que avancen pues la otra la otra furia que ya me queda voy a tirar ahí la luchadora con la luchadora es un poco casi de relleno y creo que ahora que estoy farmeando voy a quitarme voy a quitarme las cinco arquerillas que tengo porque no les doy mucha utilidad que digamos así que bueno aún así nos llevamos el grueso del botín como habéis visto no nos ha costado tampoco mucho encontrar batalla y lo bueno es que también nos vamos a llevar el bonus de liga porque estamos en titán 1 así que yo creo que bastante buen farmeo y tengo que seguir dándole a tope para ver si en estos días que conseguimos tantas tantas mejoras que se vayan construyendo pues podemos ponerla directamente a mejorar y que a mejorar otra estructura y que no haya constructores sin trabajillo así que bueno nos llevamos un millón de oro 700.000 bueno casi 800.000 de elixir rosado y elixir oscuro ya os digo que tengo los almacenes llenos hasta que no ponga a mejorar la reina arquera así que genial pues dicho esto yo creo que podríamos dar por concluido el vídeo voy a poner también a reforzar lo que sería el dragón infernal porque si no se me olvida y pierdo lo que sería el desafío así que eso concluyamos por aquí el vídeo espero que os haya gustado el progreso de esta cuenta principal de Gonca os iré trayendo paulatinamente pues distintos videitos mostrando un poquito cómo va porque bueno también de los muros no lo he mostrado pero bueno lo podéis ver en la apariencia general de la aldea la verdad que ya se ven cada vez más muretes de nivel 14 así que genial como sabéis creo que llevamos apenas tres semanas no dos o tres semanas con el ayuntamiento 13 así que yo creo que el progreso está siendo bastante significativo lo he dicho también contadme en los comentarios cómo va vuestro progreso que sé que muchos de vosotros subisteis a la par que yo a este nivel de ayuntamiento 13 o bueno si alguno de vosotros está rozando ya el ayuntamiento 14 o ayuntamiento 15 o ayuntamiento 11 que a mí me interesa el progreso de todos vosotros sea cual sea vuestro nivel de TH así que lo he dicho clasero espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias por el apoyo hasta la próxima adiós ¡Gracias!